Ya habia venido al estadio, no? Ya habia venido al estadio, no? Si, el paralcal de este orden de visita. Bueno, ya esta la área de expresión y aqui le prepara sus proteínas, sus snacks. Aquí ya tengo que estar a su uniforme eso, para que mañana lo vienes, no? Ok. Toda la NL. Ok. Va, muchas gracias. Si. Que onda mi Javier. Como estas? Bien, bien, gracias. Como estan? Bien, bien. Javier Flores, Luis Olivas. Bienvenido. Muchas gracias, aqui andamos. Bienvenido. Javier es el director de ciencias del deporte, encargado del área de rendimiento. Muy bien. Pues ahí va a estar muy pegado contigo, con ustedes, con tus compañeros, para todo lo referente al rendimiento. Muy bien. Estamos esperando. Y yo tambien ya. Ya queda las chingas. Gracias. Vas a la delante. Quieres ver? Es que ese es su break post. Si. Si. Y algunas evaluaciones. Si. Lo habias dicho de las evaluaciones. Tu dijiste que mañana. Si. Como ves? Lo interesante es hoy, mañana. Juego a México. Si. Para que descansen o? Como tu. De Chile. Si. 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 Ahí quedo, va a tirar flash eh, estamos, ok listo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, That's it. Toca con la izquierda y fuerza, va, dale, va, 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 más, 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 más. Listo, suéltale, perfecto, muy bien Luis, excelente, va a la derecha wey, va. Empezamos, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, descanso, bien. Este nuevo compañero Luis, eh. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oliver! ¿Te ves a esto, cabrón? ¡Gracias!